Elby le dijo sus verdades a Natalia, este le dijo que salir a la pista a hacer lo que decía, que así sintiera dolor, que una cosa que otra la idea era que ella cumpliera lo que decía, porque a veces decía que iba a hacer cosas en la pista y cuando era el momento no lo hacía y esto a Elby le está molestando porque quiere que Natalia lo dé todo gracias a que él fue a ayudarle. Pero en redes sociales están hablando de esto y están diciendo que Elby por qué habla si él no ha hecho nada, están diciendo así que él no ha hecho nada dentro de la competencia y que entonces no debería ponerse a opinar acerca de lo que hace Natalia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, ¿será que es cierto? Pues Elby simplemente le está diciendo para que ella mejore, pero parece que a Natalia hay momentos en los que no le gusta que le digan nada, se pone un poco terca, se molesta. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y también justificó en esto porque tenía un dolor en el brazo, recordemos que ahí todos tienen dolores, todos tienen golpes y Natalia parece que últimamente se viene excusando. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación.